¿Corresponde a la presión de acción nacional del departamento? Esa es la pregunta. Ahora, yo por eso señalo que yo por eso soy una alabón de decirle a quién es la presencia o a quién es la presencia o a quién es la presencia o a quién es la presencia de cargo como un partido. Pero independiente de todo eso, para mí si es una alabón de decirle entonces, ¿de dónde es? ¿O quién es? ¿De dónde tiene la sensibilidad como partido o como una persona? Lo siguiente si tiene su sustento y su razón, no si no apoyo las propuestas que se arreglaron en la participación.